Bueno mi gente, nos encontramos en el estadio 18 de junio en donde se está desarrollando el torneo nacional sub-15 de béisbol Oye, que vaina bacana que hay scout de todos los equipos Hablamos con el scout de los Atros de Houston, mi buen amigo Alfredo Sierra También con varios managers de equipos diferentes, de selecciones diferentes que nos expresaron la felicidad que siente por estar participando en este torneo nacional Ahora, el desarrollo de los peloteros será importante Además de eso, está la sorpresa de la selección Rizaralda Sí señores, Rizaralda trajo una selección de béisbol para disputar este torneo nacional sub-15 Bueno mis amigos, seguidores y amantes del buen deporte Comenzó la fiesta del béisbol menor en el departamento de Córdoba Este sábado 14 de julio iniciaron los partidos del torneo nacional sub-15 de béisbol en el estadio 18 de junio Hablamos con los managers de la selección Rizaralda y Atlántico respectivamente Quienes nos manifestaron sentirse muy contentos por el evento y sobre todo por el desarrollo del béisbol en el país Además de eso, hablaron maravillas del terreno sagrado del Coloso de la Castellana El béisbol en Rizaralda ha sido hoy en día un hecho bastante de desarrollo Estamos desarrollando el béisbol mediante los colegios y los procesos que tenemos allá mediante la liga Hoy en día se encuentran tres polos de desarrollo que hacen parte del desarrollo que hemos venido con niños de diferentes categorías para armar la selección Hoy en día están jugando acá y como pueden ver es un desarrollo que vamos en ese plan Bueno, Montería siempre es una ciudad acogedora El terreno de juego siempre nítido Para un buen espectáculo y esperemos que de verdad sea un buen espectáculo La selección tiene un mes trabajando Los niños, los muchachos, cada quien está en su academia Son muchachos que están pronto para una firma Y tienen mucho talento Amigos, también nos encontramos con el scout de los astros de Houston, Alfredo Sierra Quien expresó que se encuentra haciendo vedurías y mirando diferentes peloteros de todas las selecciones Ya va a salir la nota del estadio, de lo que se está viviendo El primer triunfo de Atlántico y ahora el juego Córdoba-Sucre Ya estoy mandando imágenes también Yo estoy escauteando y escauteando para el programa también Bueno, mis amigos, esta fiesta va desde el 14 de julio hasta el próximo 21 del mismo mes Ey, la invitación está hecha Pégate la pasadita por el estadio 18 de junio y disfruta de la pelota caliente Síguenos, comparte y dale like